¿Se escuchó la leyenda de Xolot? ¿No? ¿Sí? Pues le comento que cada 27 de octubre el puente de los animales se abre para que las almas de nuestras mascotas regresen y nos visiten. Según la leyenda Xolot, una deidad de la mitología mexicana, el guardián de las almas, permite que estos fieles compañeros crucen para reencontrarse con sus humanos, con sus seres queridos, guiados por ofrendas como velas, juguetes y comida. Esa noche, las mascotas vuelven en espíritu, dejando señales invisibles de su presencia. El sonido de sus patas, un ronroneo o incluso una brisa cálida al amanecer vuelven al otro mundo, sabiendo que el amor de sus humanos perdura hasta el próximo 27 de octubre del siguiente año. Qué interesante, Andrea, ¿no? Las mascotas regresan, ¿no? El espíritu y la presencia de nuestras mascotas que abandonan el mundo terrenal pues se manifiestan el 27 de octubre.